Estas elecciones del 2019 no sólo definirán la banca de intendente municipal, sino también renovará la de las y los concejales que integran el Honorable Consejo Deliberante del Partido de la Costa. ¿Quiénes son los que a fin de año dejarán su silla del recinto de la avenida Costanera? Uno de ellos es el propio presidente, Ingeniero Ricardo Daubaña, y su secretario, Julio Laborde. Dentro de su bloque Frente para la Victoria, también dejarán su cargo el doctor Juan Manuel Molina, la contadora Celia Cristina Bausá y los señores Marcelo Pabka, es decir, que este bloque renovará todas sus bancas. El Frente Cambiemos solamente renovará tres, y ellas son el señor Juan Domingo, el radical Germán Jardón y el concejal Carmen Vicente Natalicia. Mientras que Evangelina Cordone y Juan Manuel Ojeda todavía tendrán su cargo hasta el 2021. Unidad Ciudadana no renovará ninguna de sus bancas, ya que Fernando Albano, Matilde Brenes, Antonella Espínola, María Elena Farías y Daniel Alejandro Ror, todavía podrán estar en su banca hasta el año 2021. Por Cambiemos Pro, también tendrá que irse del HCD la señora María Celia Fino, quien este año también culmina con su cargo. Por último, Cambiemos UCR mantendrá a sus dos concejales en el recinto. Ellos son la señora Montserrat Sassian y el señor Héctor Malde, quienes continuarán en el cargo hasta el año 2021.